Bailamos y dice, suelta la chiquilín El chingón de Los Ángeles, California Roger Yester Esta junta se la vamos a dedicar la chorotrina porque siembra la chorotrina con el chiquilín y toda la banda y hoy nos acompaña La picada para la bichota La picada para la chorotrina Mascarina La picada Adivadas Ahora Seguimos Seguimos Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! R-R-R-Roger y estén Saludos a los noches de la Cundia y los noches de la Cundia, esta noche, sí señor, van a bailar. Rubio, saludo a esta, a la cual vivierna, como aguanta, desde Chalito, a la cual lo muero, ahí nos vemos, sí señor, próximo día, vamos con los hermanos. Saludos a todos, sí señor, vamos con los hermanos, vamos con los hermanos, Saludos a todos, sí señor, vamos con los hermanos, el chico de la Cundia, ¡Hurra! ¡Nuestra favorita la bella! ¡Sí, señor! ¡Bumbia! ¡Sale! ¡Solidocano! ¡Apero! ¡Galacabria! ¡Se va la sonida! ¡Me chica, chica! ¡Lo grita moler! ¡Sí! ¡Solidocano! ¡Estos dos! ¡Se paise, te paise, te paise, te paise, te paise, te paise, te paise! ¡Ánguela! ¡Lacica, bambuano! ¡Y chamejo Roger! ¡Roger, roger, roger, roger! ¡Con el griego de guerra! ¡Uro engaí, puro señalín, y uno señalín ¡A la fe! Suscríbete al canal de Roger y Estet.